Nuestro mercado entiende distinto el cómo darle valor a los servicios y hoy valora mucho más la salud que antes de la pandemia. Entonces, tenemos que garantizar viajes seguros, tenemos que buscar cómo hacemos que la seguridad en la salud se integre a nuestra propuesta de valor. Miguel Huerta Trejo, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Gracias, José. Buenos días a tus órdenes. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Miguel. Bueno, pues ya nos comentabas que después de un largo recorrido en la empresa, siendo tu primer trabajo, ya cuentas con más de 20 años de recorrido en Mobility ADO. Has pasado por muchas situaciones, experiencias y cambios. Cuéntanos, por favor, en qué momento se encuentra la compañía y cuál es la propuesta de valor que viene afrociendo el día de hoy. Fuerte. La compañía está viviendo momentos de mucho aprendizaje después de la pandemia. Nuestra propuesta de valor es hacer más simple la vida de las personas y pandemia o no pandemia. Esta sigue siendo la gran apuesta que tenemos nosotros. Somos una compañía que tiene 80 años de experiencia, que entiende perfectamente bien cuáles son los motivadores de la gente para moverse, para transportarse. Y bueno, pues queremos seguirlo ratificando. Somos una empresa que tiene un amplio portafolio de soluciones todos integrales y pues al final lo que queremos siempre es hacer más sencilla la vida de las personas. Y de ahí no nos movemos, ¿no? De ahí somos, ahí estamos y creo que hacemos un sensacional trabajo en eso, ¿no? Nos ha dado la claridad de que las personas necesitan una movilidad simple, una movilidad humana y una movilidad inteligente. Si nosotros somos capaces de entender eso, entonces siempre poniendo a la persona en el centro de nuestras decisiones y de todas las soluciones que damos, logramos tener un negocio exitoso y podemos verdaderamente brindarles el servicio que se merece. Hoy día las personas están muy preocupadas por la bioseguridad. Entonces hoy tenemos que entender estas nuevas preocupaciones de nuestros pasajeros, de nuestros usuarios y adaptar todos los mecanismos y todos los modelos de bioseguridad que hoy el mundo tiene y que en algunos casos son exigibles para que la gente vaya segura durante su trayecto, ¿no? Si los logramos incorporar a nuestro portafolio de soluciones de movilidad y la gente viaja contigo segura, muy seguramente y muy probablemente seguiremos siendo para todos ellos el top of mind del transporte, ¿no? Y lo que hacemos es tener una serie de medidas, ¿no? Para que la forma de viajar sea mucho más segura en este sentido, ¿no? Todo lo que tú conoces que el mundo tiene lo hemos incorporado a nuestros viajes como el tema de los geles, el tema de la distancia. Hoy día Centroamérica todavía es una región que se mueve con algunos requisitos de bioseguridad como las pruebas PCR, como las pruebas rápidas y tenemos que buscar cómo incorporamos eso a la propuesta de valor de nuestro negocio. Y hemos entendido de verdad que el cliente necesita esas soluciones y cuando se las damos, pues nos prefiere. Y entonces hacemos con esto viajes mucho más seguros. Ahora, creo que es un muy buen momento para hablar específicamente de la marca Cristóbal Colón y esta gran referencia que tiene en región Centroamérica. ¿Nos puedes contar de Cristóbal Colón y cómo se ha adaptado a esta nueva realidad? Cristóbal Colón nace como una marca centroamericana y está diseñada para tener un mercado que tiene muchas particularidades. Este es un mercado subgénero. Es un mercado que para nosotros es regional. O sea, para nosotros este mercado es un mercado altamente potencial. Estamos con una presencia fuerte en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua. Ese es el rango de influencia de Cristóbal Colón. Tenemos alrededor de 45 millones de habitantes en la región. Entonces, Cristóbal Colón pretende atender a este mercado naciendo y entendiendo sus particularidades. Nosotros buscamos en Cristóbal Colón transformar el transporte tradicional, José, en conexiones en conexiones de personas, en conexiones de cultura, de gastronomía. ¿Cómo hacemos que migre el concepto de solo viajar al verdaderamente la conexión emocional que tienen las personas cuando deciden transportarse? Transformar el transporte tradicional en esa conexión emocional que buscan las personas para la movilidad. Estamos buscando estar siempre a la vanguardia. Estamos buscando mantener constante innovación. Estamos buscando siempre atender a nuestros destinos de una manera más cómoda, más segura. Por supuesto, a precios competitivos, que es un distintivo de la marca de Cristóbal Colón, que somos una marca centroamericana diferente, que estamos dispuestos a atenderlos de una manera muy puntual, muy precisa y a sus necesidades en lo particular. Y entendiendo, te vuelvo a repetir, que después de la pandemia, pues hoy día las personas le dan valor a cosas diferentes. Pero para eso está Cristóbal Colón atento, para atender todas esas necesidades y poder ofrecer el mejor servicio posible. Estamos buscando ser congruentes con la propuesta de valor que te platicaba. Esta propuesta de valor de transformar el transporte simple en conectar a las personas, conectar sus emociones y déjame decirte que creemos que el fin de año es una época ideal para esto. Es una época en donde las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, te invita siempre a estar con la gente que tú quieres, con tu gente cercana, con tu gente querida. Al final, Cristóbal Colón es una empresa familiar, es una empresa que busca que las familias se transporten con nosotros. Tenemos todos los sistemas, como te repito, de seguridad para hacer que la familia vaya tranquila, vaya segura a su destino y vivan unas fiestas muy bonitas. Porque aparte las necesitamos, José. Después de lo que hemos vivido con estas pandemias, la verdad es que la gente quiere ver a su gente amada y la quiere ver bien, la quiere ver saludable. Estamos implementando algunas promociones, algunos descuentos, una serie de cosas, un paquete de promociones y de atractivos. Lo que buscan es eso, hacer que la gente, que se conecten todos, que vivan la emoción de reencontrarse después de tanto tiempo ausentes. Si lo logramos, seremos congruentes con esa propuesta de valor y ese es nuestro gran objetivo. Miguel Huerta Trejo, gerente general, Región Centroamérica de Mobility ADO. Te quiero agradecer por estos minutos, por compartirnos la propuesta de valor de Mobility ADO y de Cristóbal Colón en la región y por estos comentarios y opiniones acerca de la movilidad, de las experiencias que buscan los usuarios en esa región y de los planes que tienen a futuro para con estas marcas. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.